...va agravándose, porque bueno, tanto hoy, mañana, se vienen días de mucho frío, y la perspectiva es que recién el sistema de calefacción, como él mismo anunció, no él, sino el gobierno, esté para el mes de junio, y esto obviamente sigue generando incertidumbres y poca claridad. Así que le vamos a agradecer porque está acá en el medio de los palos, está Galiquio, aunque en la municipalidad poco puede hacer, salvo esto de gestionar y contarle a la comunidad. Bueno, buenos días, ¿cómo andamos? Buen día, Anil, un saludo para vos y para toda la audiencia. ¿Quedaron en el medio? Sí, bueno, pero... Es parte de él. Exacto, nosotros sabíamos que el rol era controlar, y lo que hacemos es informar cuando sucede una cosa como esta, ¿no? Bueno, en la reunión que tuvimos el 11 de abril, se comprometieron a instalar los equipos en 20 días, y en base de eso se armó una comisión, donde nos pidió el intendente que verifiquemos cómo iba la obra, y los que han hecho, que esos acabamientos ya lo terminaron, instalaron los cables, hoy ponían la puesta a tierra, pero en realidad los plazos se vencen el viernes, que ellos se habían comprometido en instalar los equipos, y los equipos no van a estar instalados para el día. Mañana, viernes mañana. Exacto, y nosotros lo que hicimos ayer es hablar con la directora, fui a hablar personalmente con la directora, para decirle que por lo menos, y es lo que se le comunicó al Ministro de Infraestructura de Provincia, que a medida que vayan instalando los equipos, se vayan habilitando aulas. Y esto no debería llevar más de una semana en instalar todos los equipos. ¿Y qué? Es algo complejo. Esto es simple, entonces, la idea acá es que la empresa ponga más gente, como para poder acelerar el trámite, para poder hacer la instalación en tiempo y forma, que ya el tiempo no lo tenemos, pero que por lo menos sea la forma, y que la semana que viene podamos tener los equipos instalados. ¿Y qué les dijeron? ¿Qué respuesta obtuvieron? Es que ahora, bueno, vamos a juntar con los chicos, y la respuesta fue que van a hacer todo lo posible. Sí, pero no, no hay certeza. Todo lo posible nunca alcanza, eso es la realidad. Nosotros lo que vemos en la obra es que poniendo el medidor, que ya Servicop le dio la factibilidad, poniendo los tableros que me dijeron que hoy le van a colocar, al igual que la puesta a tierra, ya estarían en condiciones para poder empezar a instalar los equipos. En más, esto puede ser en paralelo, es decir, que se pueden instalar los equipos a medida que se va terminando lo otro. No sería un impedimento. Sí, sí, hay cuestiones de sentido común que uno no entiende por qué no se utilizan. Esa es la verdad. Exactamente. Y en serio, están todos los chicos sin clases. Absolutamente. Porque ahora, nos contaba esta mañana, Claudia, que los chicos estaban recibiendo las clases en la escuela politécnica, y que ya no pueden ir más ahí, porque el programa de actividad de la escuela impide que estén allí. Exactamente. Eso fue el año pasado cuando estaban por burbujas. Ahí no había inconveniente, porque la escuela tenía espacio. Pero a partir de septiembre, cuando se vuelve a la normalidad y a la presencialidad plena, la politécnica ocupó todo ese lugar y la escuela se tuvo que ir, y que es lógico. Es lógico que suceda. Pero bueno, sabiendo estos plazos en donde se habían comprometido, tal vez se hubiese buscado otra alternativa y no esperar sin tener respuesta. Y los chicos no hubiesen perdido más días de clase. ¿Cuál es el sentimiento que tienen en la municipalidad? Porque, digamos, por lo pronto te veo bastante disfónico. Yo no sé si es fruto de la incomodidad también de la misma... No, no, no. Yo siento que están esquivándole a la comunidad con... ¿Cómo se enteran de que va a estar en junio esto? ¿Cómo es el sistema? ¿Qué es el sistema? Porque tenemos un grupo en donde participamos los actores que tuvimos en la primera reunión, en donde se seleccionó gente y el ministro escribió en ese grupo y dio las fechas de terminación de cada una de las obras. Y ahí puso la primera semana de junio. Claro, una cosa... Por eso no enteramos. Ah, como... Ni siquiera hubo una comunicación, digamos, particularizada. Cuando estaban mirando ese cronograma, apareció la fecha. Que nosotros determinamos que por ahí sea el canal de información en donde después se replicaba. ¿Qué orden, qué directiva dio el intendente sobre este tema? Porque en realidad el intendente se... Sastre se mete en esta cuestión, participa, porque claro, en esta y seguramente ya calcula que va a quedar como modalidad de acción con las escuelas. Pero ¿cuál es la directiva después de que se enteraron de que en vez de el viernes de mañana iba a ser... No el martes, junio. Y después tenemos vacaciones de invierno, agosto. Por supuesto que hay molestia, porque lo que acá se determinó fue una cosa en la reunión y se dijo una cosa y no se cumplió. Yo puedo llegar a entender que por alguna... No sé, por falta de equipo o por falta de algún material se puede atrasar, pero no un mes y medio. No, no, claro. Claro, no 45 días. Vos por esto se puede pasar de una semana a la otra, pero no 45 días. Y por supuesto que el malestar está, ¿cómo no va a estar? Si nosotros lo que queremos y lo que corresponde es que los chicos estén en el aula y no perdiendo más actividad académica, ya tuvimos el 20-20, el 20-21. Sí, 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 claramente. Yo no sé si la escuela esa no tenía problemas de antes, ¿eh? Lo de la calefacción del laboratorio. Sí, que hace 5 años. No, yo no me... 20-20-21 la pandemia... No, yo digo por pandemia no tuvimos clases. Entonces es una locura ahora seguir perdiendo clases por esta situación, ¿no? Sí, pero la pandemia ocultó el problema educativo, lo puso en un segundo plano, pero no es que se terminó. Yo recuerdo haber estado... No, no tenía que haber utilizado la pandemia para solucionar los problemas. Ni hablar, ni hablar. Eso, eso tenía que haber hecho. Ah, ni hablar, ni hablar. Yo creo que son más de ese plazo por el tema... Creo que el tema de la calefacción es anterior. No sé si hay un tema con un laboratorio. Me estoy haciendo una rápida memoria de esa escuela en particular. Por lo pronto no hay nada claro, Marcelo, así como... No, ahora tenemos... Capaz que en una de esas, digamos, todavía no... No, no hay nada claro. Mañana caen los equipos y habilitamos dos aulas. Bueno, si mañana estarían los equipos, si están en la instalación eléctrica correspondiente, van a poder habilitar, pero si no están en la instalación, no van a poder habilitar nada. Pero si están los equipos, estaría bueno que se empiecen a colocar, porque eso estaríamos trabajando en paralelo con la instalación. Sí, claro. La parte de ingeniería, digamos, los son pobres... Por supuesto. Dejalo para enchufar, como quien dice. Exactamente. Para enchufar. Y eso vos no ves ese movimiento. Sinceramente... No, no, no. Lo que conté, hicieron el socavamiento, hicieron la instalación eléctrica, faltan los tabliles de la puesta a tierra, que se comprometieron entre hoy y mañana a hacerlo, pero la par... Pero también si no tienen los equipos, para saber cuál es el tamaño, tampoco... Los equipos no están en la escuela. Exacto. No, no, no. Que yo sepa ayer, me dijeron que no estaban en la escuela todavía. ¿No? Bueno. Por eso ahora en la mañana vamos a tener una reunión con los chicos de la escuela, del centro de estudiantes, y seguramente van a venir docentes, y ahí veremos en qué situación, o cuál es la última información, si es esta que se informó ayer, o ellos tienen otra. Marcelo, el tema de... Obviamente que el tema prioritario es este que estamos hablando, pero hay temas que tienen que ver con el Salón de Usos Múltiples. Sí, claro. Ahí esa obra va en tiempo y forma, porque tienen tiempo hasta mayo, y están cambiando las chapas, y ayer casi estaban terminando de sacar la pintura del piso, así que eso, cálculo, si va a este ritmo, la irán a terminar, y van a poder empezar a hacer gimnasia ahí los chicos también, que no tienen educación física. Exactamente. Mirá. Bueno, gracias. Estamos en contacto, a ver qué se resuelve con esto. Es un misterio. Bueno. La verdad que no hay mucho para contar, ¿no? No, no. En realidad, acá tiene que venir el Ministerio e Infraestructura, es decir, cómo son los pasos, cuáles son los pasos a seguir, y cuáles son los tiempos, eso es así de sencillo. Lo que pasa es que, si se dice, hay que cumplirlo. Y lo que no ha pasado, por eso el enojo de la comunidad educativa, y con razón. ¿Se cortó? Hola. Hola, hola. Ah, no, pensé que se había cortado. Sí, se movilizan, ¿se reúnen hoy en la municipalidad? Exactamente, en el Consejo Deliberante de 8 y media. Bien. Así que ahora ya voy para allá. ¿Vas vos o va el Intentente también? ¿Va Gustavo? No sé, yo voy a ir. No sé. Yo voy a ir, sí, sí. Bueno, nos estamos conectando, a ver, porque digamos, tampoco, no les han dado opciones a los chicos, eso por ahí pasa por otro, no pasa por vos, pero de clases virtuales, alguna solución, que si uno resuelve con clases virtuales, corre un poco el foco de atención sobre la necesidad de la calefacción. Así que no sé, a ver, no sé si estaría tan bien, pero bueno, habría que discutirlo un poco más. Sería una alternativa, que esa alternativa la tiene que determinar el Ministerio de Educación. Sí, sí. Eso lo tendría que decir el Ministerio de Educación, cómo seguir, y si no, ubicar a los chicos en otro lugar, con todo lo que eso conlleva, ¿no? El movimiento. Sí, para la familia. Hay lugares para la familia. No, pero aparte por otra cosa, porque la familia se organizó en función de un anuncio, que hicieron en febrero, iba a haber clases, no iba a haber problema, ¿me entendés? Vos te organizás como familia, para la logística, el traslado, la tranquilidad, el estrés que provoca en una familia, saber que una vez más su hijo no tiene, o su hija no tiene clase, son muchos factores, que no es solamente poner o sacar un frío calor, ¿por qué? No, no, exactamente, hay otro contexto alrededor de la organización familiar, que se debe tener en cuenta en el momento que se comienza la actividad escolar. Por eso, es un tema de que el Estado tiene que pensar en eso también, no solamente en una bajada a tierra. Gracias, Marcelo, por atendernos. Buena jornada. Por favor, a disposición. Hasta luego. Bueno, hay molestia, dijo Galisky, claramente, el subsecretario de Educación de la Provincia, de la Municipalidad, habló de eso, hay molestia, se dijo, gracias.